¿Cómo? ¿Solita? Te estás sintiendo sola No tienes quien te quiera Amor no es un capricho Menos juego de niños Prefieres estar sola Temor de ser herida Amores pasajeros No curan las heridas Te estás sintiendo sola No compartes tu vida Quisieras ser amada Y a la vez comprendida Quisieras entregarte Sin amor ni medida A ese hombre que te quiera Para toda la vida Música Sola Me quieres sola Es mejor sola que está mal acompañada Es muy fácil de entender Tu posición de defensa Si en la vida un buen querer No se encuentra donde quiera Vale más el haber caber Que el remediar con lo que eras Sola Que te vienes sola Es mejor sola que está mal acompañada Con amores pasajeros Al cuerpo darás placer Pero debes de entender Que el sida está allá en la esquina Y muy triste Que sería Que joven pierdas la vida Música La vida es muy corta Y el tiempo es un ladrón Es mejor que viva sola Que al lado de un malandro abusador Música Y el que solo la hace Solita la paga Música Sola Me quieres sola Es mejor sola Que estar mal acompañada Respetando tu opinión Te convendo Vida mía El amor no es interés Ni posición en la vida Es amistad, amor y pasión Que dure toda la vida Música 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 ¡Gracias!